La expresidente Cristina Fernández dejó sus huellas en los tribunales federales de Comodoro Pi. En otra de las causas, en su contra pidieron el embargo de bienes de sus hijos, Máximo y Florencia. La exmandataria arribó así a los tribunales de retiro antes de las 8 de la mañana, pese a que tenía plazo hasta el mediodía. Salió apenas pasadas las 8.30, es decir, fue un trámite exprés que acabó con la polémica iniciada la semana pasada. No llegó a cruzarse con el juez Bonadio. Recordemos que el magistrado había amenazado con buscarla con la fuerza pública si no hacía esta diligencia. Su abogado, Carlos Beraldi, afirmó que fue un trámite rutinario y que no demoró más de 20 minutos. Más tarde, tras su paso por tribunales, la expresidente visitó la embajada de Cuba para dar su pésame por la muerte de Fidel Castro. Yo creo que para analizar esto hay que tomar el ejemplo del gobierno de Cuba, que no ha dicho absolutamente nada porque ahí miro, que no ha dicho nada porque hasta el 20 de enero que asuma como presidente de los Estados Unidos y por lo tanto tome decisiones concretas, me parece que no hay que hacer tanto hincapié en declaraciones electorales o declaraciones antes. Yo creo que los hombres y mujeres que tienen responsabilidades de gobierno deben ser juzgadas por sus altas de gobierno. Así que habrá que esperar al 20 de enero. ¿Qué pasó con Morales? ¡El chico de Morales!